Dios han, han subido tanto los preciosos que me he quedado sin camiseta No consigo ahorrar, no consigo ahorrar ni quiero una camiseta ¿No que no suban más los precios? ¿Qué no suban más los precios que somos bajitos? Que somos bajitas Que somos bajitas Que somos bajitas No me suban más los precios que somos Que somos bajitas Que somos bajitas